El mundo de los cómics, anime, de los videojuegos, el cine, la música, tendencias en internet y hasta deportivas se concentra cada vez en mayor cantidad y variedad en la Expo Animex que desde hace 11 años se realiza en Jalapa. Esto abarca todas las edades, todos los gustos, hay como te lo comento, desde demostraciones artísticas como pueden ser el baile a través de la música del K-Pop, el cosplay que es una tendencia muy común entre los jóvenes de disfrazarse y caracterizarse de sus personajes favoritos. Entretenimiento que une generaciones, que padres que vieron a lo mejor una caricatura, de pronto se encuentran que su hijo ya está viendo esa misma caricatura. Cosplayers de todos los géneros, padres y hasta abuelos con sus hijos, parejas, grupos de amigos, todos disfrutando de sus gustos y en algunos casos, verdaderas pasiones en las que invierten grandes cantidades de dinero como coleccionistas. Por ejemplo, universos como Star Wars, Dragon Ball, Supercampeones que ahorita está pasando, que muchos papás los vieron y ahorita los niños, claro. Entonces, este tipo de interacciones generacionales, esos puntos de encuentro ayudan mucho a afianzar los lazos en la familia a través de una identificación con los padres e hijos. Si bien este evento se caracteriza por traer a Jalapa a reconocidos actores del doblaje, de la industria del cómic y cosplayers, hay también los amateurs que encuentran en estos eventos la libertad de caminar bajo una máscara o disfraz. Y venir a ver las cosas, hay varias cosas que nos pueden servir, que es muy difícil hacerlas, podemos comprarlas para hacer cosplay. Una pareja de vikingos cuenta cómo elaboraron sus trajes y armas, con creatividad y materiales reciclados en casa. Nosotros hacemos todo lo que es el traje, los props, él hace props, yo hago trajes y pues se computa. Sí, él hace las armas. Luego las armas, los cascos, armaduras, entonces las cosas. En las últimas ediciones se ha hecho presente el Soft Combat, deporte en el que los combatientes luchan con simulaciones de armas. Lo hacemos realmente por dimensión, de hecho la filosofía de nuestro equipo es luchar alegremente. Lo hacemos como una manera de deporte, como una manera de desestresarnos y es un juego finalmente. Bueno, es un juego sí, pero también lo consideramos como un deporte. Concursos de karaoke, coreografías y cosplay fueron otras actividades de esta edición de la Expo Animex Jalapa 2017 que volverá a realizarse en diciembre próximo. Héctor Morales Juans, RTV, más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!